En Nuevo México es el original, el único, el mes de las camionetas de Ford, con una estampida de ahorros en las mejores camionetas vendidas en América por 42 años consecutivos. Conduzco un F-150 Super Club del 2018, con reembolsos en efectivo y descuentos de hasta $11,915, más $1,000 de apoyo de intercambio, o escoja 0% por 72 meses, más $1,000 de apoyo de intercambio. Este es el más grande, el mejor, el mes de las camionetas de Ford, solo en sus concesionarios de Ford de Nuevo México. ¡Gracias!